Bueno, muy buenas tardes a todos y todas, sean bienvenides a esta nueva función de la nave de los sueños. Hola Noi, ¿cómo te va? Muy buenas tardes también y bueno, gracias por venir con este día. Con este día. Es ideal para ver cine, pero... Sabemos que cuesta, así que muchas gracias, como saben y los que no saben, estamos todos los martes acá a las 18.30. Se viene la semana que viene y la otra, funciones especiales, porque vamos a estar en un momento de vacaciones de invierno, así que las dos semanas que vienen nos mudamos un poquito antes, a las 16 vamos a estar con programación especial para niñes. Va a haber una selección de cortos el martes que viene, ¿no? De animación. Y después vamos a pasar el patalarra, que es una pedida de animación también, así que... Animación para, bueno, mostrar también... Ya, entonces quedan invitadas... Que ayuda mucho a la muestra de la biblioteca. Sí, también. Que habla mucho de mitos y leyendas. Exactamente. Sí, sí, que está bueno y bueno, aprovechar, como decía, con las niñas y también los y las mayores que quieran se pueden sumar, porque además está bueno también ver lo que se hace de animación en el cine. Cuesta muchísimo hacer animación, así que es un trabajo, bueno, muy detallista y que lleva mucho tiempo para hacer de nuevo animación, así que está bueno también conocer y saber. Y además, yo estuve chusmeando los cortos y son re lindos. Y también avisarles por las dudas de que alguien venga habitualmente a la función, sepa que recién a partir del primero de agosto volvemos a la... Volvemos a las 18.30 y ya tenemos igual programado para agosto. Vamos a tener la presentación de un libro de, bueno, de una amiga de María Iribarren. Y bueno, vamos a tener unas cosas especiales. Entonces, todo sale por las redes de la Biblioteca Nacional y de la Nada de los Sueños, así que ahí se van a ir enterando. Así que bueno, nos ponemos en... Sí, y nos metemos de lleno en la función de hoy. Era una peli que, bueno, que nos entusiasmó tenerla acá, mostrarla y compartirla con ustedes. Y además, bueno, la habíamos programado en principio para julio, para junio. Y bueno, después por distintos motivos tuvimos que pasarla para hoy, así que se hizo esperar un poquito, la hicimos esperar un poquito, pero acá está. Así que un placer enorme para conocer también esta historia, ¿no es cierto? Así que bueno, ahora sí, invitamos a la directora Lucía Kaploni y la recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenida y muchas gracias. Directora de Antiguos Modernos, ustedes están acá por eso, obviamente, pero hay que hacer la presentación también para las cámaras. Entonces, bueno, contanos un poco, ahora van a ver, yo siempre igual también hago como la introducción de que como hacemos la charla previa a la película, no es que vamos a contar muchísimas cosas para que después se sorprendan y la disfruten como debe ser. Pero bueno, a ver, ¿cómo surge? ¿Por qué hacer o por qué haces Antiguos Modernos? Bueno, muchas gracias por la invitación, es un honor estar acá, muy lindo, muy contenta. La película se hizo, la empezamos a hacer con Valeria Walde, que es la montajista y productora de la peli, que ahora vive en la Ciudad Azul, así que no está presenciando las proyecciones. Pero bueno, la empezamos a hacer juntas, en verdad ya se sumó un poquito después, pero nace bastante impulsivamente de mi parte, se ve que era algo que yo tenía dando vueltas en la cabeza y aparece una beca, creación del Fondo Nacional de las Artes. Y bueno, viste que a veces cuando tenés fechas y límites para presentar, uno como que hija del rigor, armé una presentación de esta historia con fotos que tenían mis viejos y bueno, y ahí apareció de repente algo que quizás inconscientemente venía pensando. Y bueno, después salió esa beca, entonces no me quedó otra que hacerla o hacer algo con eso. Y bueno, ahí como veníamos hablando hace un ratito, que somos de Ciencias de la Comunicación, ahí esa primer peli, digamos, que era totalmente distinta a lo que es ahora, que tenía solo un rodaje, bueno, la presentamos como tesis también con Valeria. Y bueno, después la continuamos, llevó muchos años hacerla, es una peli independiente, hecha a mega pulmón. Pero bueno, también al margen de lo monetario, digamos, había todo un proceso personal, que lo van a poder ver en la película, que bueno, fue un proceso de descubrimiento. Al principio no era la idea contar esta película, pero bueno, a veces en documental pasa eso, que bueno, uno tiene una idea y después cuando laburás en campo, la realidad te muestra otras cosas, te sorprende, por suerte, es lo lindo también del documental, que uno se entrega un poco, bueno, a ver qué pasa con este envión. Entonces, bueno, pasó eso, que la película nos empezó a devolver una historia más personal, obviamente atravesando este momento histórico que se cuenta en la película, que son los antiguos modernos, son los que ven en el póster. Y bueno, un poco una cosa fue llegando a la otra y no sé cómo la hice, sé que la hice, pero fundamentalmente porque había otra persona que es Valeria y que gracias a otro punto de vista y otra forma de hacer las cosas también es que se pudo desarrollar, porque si no yo no hubiese hecho nada, me hubiese quedado tirada en mi cama pensando en la idea nada más. Y pensando en esto, que es una historia personal que te atraviesa a vos, ¿qué pasaba antes con el tema de la historia de tus papás, antes de que vos hicieras la película? ¿Sí se hablaba, no se hablaba? ¿Qué conocimiento tenías de eso? Y bueno, sí se hablaba, mis hermanos mayores nacieron allá, entonces sí, era algo que se hablaba, todo el tiempo había historias dando vueltas y muchas fotos, por suerte muchas fotos. Tenía un tío que le gustaba sacar muchas fotos, que vivía en Buenos Aires, en la época que mis hijos vivían allá, pero le copaba eso, entonces por suerte a mi tío Javier le gustaba sacar fotos y nos quedó eso. Y bueno, eran historias que estaban dando vueltas todo el tiempo, muchas que se repetían, anécdotas, viajes a Bolsón y visitar amigos, amigas de mis viejos. Y bueno, de alguna forma siempre escuché relatos sobre esa época, sobre esa vida, sobre esa otra vida que yo no había vivido, porque era en la época que mis hermanos o que mis viejos vivían allá, era como algo que no pudo ser. Y bueno, se ve que eso era bastante fuerte en el relato familiar y a mí me caló en el inconsciente. ¿Y cómo fue un poco el trabajo con el archivo? Vemos que aparecen muchas fotos, vemos inclusive que las distintas personas, los personajes del documental también, hay unas escenas que están con una pila así de fotos, digamos. Pero bueno, ¿cómo fue ese trabajo con el archivo? Y también con el archivo que vos rescatás, bueno, de sus usos argentinos, que son joyitas para mí, ¿no es cierto? Pero que también, digamos, me parece que habla de una necesidad de poder encontrar, primero de que se resguarden esos archivos y de poder encontrarlos. Pero bueno, ¿cómo había sido eso, tu búsqueda y encontrarte con todo ese material? Bueno, el material de archivo, bueno, mucho material familiar, mucho material de Tato, que es otro de los protagonistas. Tato Álvarez era fotógrafo, así que también tenía muchas fotos, que bueno, no les voy a spoilear, pero después pasaron cosas. Pero bueno, había muchas fotos, así que eso estaba bueno. Había diapositivas, Tato tenía diapositivas. Y bueno, después sí, ir hablando con muchos de los hippies viejos, pidiendo fotos. Y bueno, después, como bueno, nosotras somos de comunicación, de esa carrera, que no nos podemos sacar de encima. Entonces teníamos como esa bajada de, bueno, y los medios de comunicación, ¿qué decían? Como el otro discurso, ¿no? Teníamos ganas de contrastar un poco cuál era la experiencia de esos sujetos y los medios de comunicación, qué versión tenían. Entonces empezamos a buscar y, bueno, apareció el archivo de sucesos argentinos bastante rápido porque es bastante accesible. Están en el Archivo de la Nación, ¿el Archivo de la Nación? Sí, en el Archivo General. Algo así, en el Archivo General. Y eso está muy bueno, está muy bueno, es bien contundente. Sí. Y bueno, y después también buscando revistas y fotos y cositas. Hay mucho archivo. Es una película que tiene mucho archivo personal, sobre todo. Así que, sí, bueno, y después intentar sacar lo mejor del material que nos llegaba. Y volviendo al, ¿cómo fue armar este recorte? Porque supongo que de la primera idea que tenías hasta mientras fuiste entrevistando personas que te alcanzaban material, ¿cómo fue decir, bueno, armar un relato único con todo eso? Bueno, hicimos muchas entrevistas, ahora no me acuerdo cuántas, pero más del doble de las que se ven en la peli. Y bueno, un poco como decía antes, el recorte fue difícil. Originalmente la idea era contar un relato más general sobre los hippies de esa época. Pero bueno, como decía antes, después el material te pide otra cosa. Y entonces, bueno, tuvimos que armar un recorte acorde a esa estructura dramática también, ¿no? Y bueno, ¿cuáles eran las entrevistas que sumaban a reforzar esas ideas que habíamos elegido que eran las principales? Así que fue bastante intuitivo, se lo mostramos a varias personas, en el medio hicimos una especie, todo es en plural, hicimos una especialización en documental, entonces ahí laburamos un montón la película con un montón de gente, un montón de profes recopados y comprometidos, y nos hicieron un montón de devoluciones. Ahí cambió el nombre de la película, antes se llamaba Golondrinas originalmente, después fue mutando y terminó siendo los antiguos modernos, sin el los, que surge de uno de los personajes que en una de las entrevistas, no quedó esa en la peli, pero en una de las entrevistas, haciendo contactos, ¿no? Porque todo era así, ¿para qué llamo a tal que me dijo que seguro que se va a copar y qué sé yo? Y en una de las entrevistas que estábamos en su casa, llamó a esta tal Ana y dice, no, bueno, acá está Lucía, que quiere hablar con nosotros, los antiguos modernos, no sé qué. Entonces, y ahí le robamos esa frase a Javier Molins y quedó como el nombre de la peli, quedó bien. ¿Y qué te pasó a vos cuando viajaste a ese lugar? Bueno, a esos lugares. ¿Tiene esa cosa mágica? No sé si te dieron ganas de irte a vivir, digamos, pero tiene algo ese espacio, ¿no? ¿Qué sentiste? Sí, bueno, yo ya conocía de chica. En mi adolescencia viajé mucho para allá sola, o sea, me había hecho amiga de hijas, de una de las hijas de Tato, ¿no? Entonces, bueno, viajaba mucho sola, así que el lugar ya lo conocía y sí genera este enamoramiento. Hay muchas historias de gente que dice que, bueno, yo me vine a vivir porque me quedé enamorado de este lugar. Y qué sé yo, bueno, tiene sus cositas. Obviamente que, bueno, en verdad no es el lugar, sino que es el ser humano, ¿no? Qué es lo que le pasa. Pero el lugar es hermoso, es bellísimo. Y sí, es bastante mágico porque, bueno, porque la naturaleza es mágica y genera otras cosas que el cemento no genera. Entonces, y viví un tiempo ahí, viví un tiempo ahí en 2020, en el, no, 2021 y 2022. Estuve ahí un año y medio, ya había terminado de rodar la película, pero, bueno, estuve ahí y, bueno, se cerraron varias cosas del discurso, sobre todo de la voz en off. Es muy lindo, cambió mucho igual, ¿no? Hoy en día no es lo que se ve en las fotos o lo que vivían mis viejos, que es la historia que se cuenta. Pero sí, sigue siendo muy lindo. Sí, sí, la verdad que sí. ¿Y qué pasó cuando la mostraste? No sé, ¿tus papás? ¿Qué te dijeron cuando? Bueno, a mis viejos se las fui mostrando en un par de ocasiones antes, cuando la película estaba en construcción, para que me digan, bueno, si estaba todo bien o no, porque si no yo no seguía, bastante esfuerzo llevaba. Así que se las fui mostrando, no muchas veces, pero un par de veces. Y me dieron el ok, supongamos. Pero, bueno, sí, no había ninguna negación ante la película, entonces yo seguí. Y creo que hoy, bueno, como es una peli bastante personal, lleva tiempo tomar distancia. A mí me llevó siete años hacerla y recién ahora puedo decir que he tomado distancia de eso, de ese proceso que atravesé. Así que la gente que de repente le ponen enfrente una película, ¿no? Como quien te pega una torta en la cara, debe llevar el mismo tiempo que me llevó a mí, que se llevó algo parecido. Así que, pero sí, en general, les gusta y supongo que valoran que se está contando algo que no fue contado, digamos, porque hay pocas pelis sobre este tema. Bueno, y hablando un poco de eso, digamos, pero ¿cómo pensaste o cómo fue pensar la exhibición de este documental? Difícil, me imagino. Como todo documental y como todo cine argentino, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo fue pensar la exhibición? ¿En qué sentido? ¿En cuál de todos los sentidos? Esto, decir, bueno, ¿a dónde quiero que vaya, que se llegue a las salas? ¿Cuál fue un poco la estrategia, si se quiere, que pensaste o que pensaron a la hora de esto, de cómo mostrarla? Bueno, pensamos muchas cosas, pero no fueron las que ocurrieron demasiado. En verdad, bueno, es una peli que llevó muchos años. Entonces, cuando terminamos, o cuando estábamos por terminar la postproducción, no queríamos estirarla más, porque tanto a los personajes como al lugar donde fue grabada le pasaron muchas cosas. Entonces, no queríamos que quedara tan distante de lo que se estaba contando en la peli, digamos, de lo que había quedado registrado. Entonces, la presentamos en un montón de festivales, y qué sé, la presentamos, perdón, no, corrijo, la anotamos, en un montón de festivales, pero no quedó prácticamente nada. Entonces, apareció la posibilidad de estrenarla en el Centro Cultural Recoleta. Así que ahí la estrenamos. Y estuvo buenísimo, re lindo, porque, bueno, también otra institución con mucha historia y muy importante, sobre todo para la vida porteña también. Entonces, y muchos de los protagonistas eran porteños que se fueron, ¿no? Entonces, bueno, para mí también, además, re lindo el microcine que tienen. Así que, bueno, emocionante. Así que medio como que fue surgiendo. Después también esta opción fue surgiendo. Y, bueno, hay un circuito cinematográfico. Yo no me dedico al cine todos los días de mi vida. Entonces, esto es bastante, fue una peli intuitiva, digamos, y muy perfil bajo. Entonces, bueno, ahora está también proyectando, transmitiéndose online a partir de este finde. Así que esa también es una posibilidad que está buena, que es en la plataforma Comunidad Cinéfila. Pero, bueno, nunca hay como los encuentros presenciales que siempre generan un extra, ¿no? Sobre todo en esta película que tiene que ver con un circuito de no muchas personas que atravesaron este lugar o que fueron atravesados por esta historia, digamos, todos esos encuentros, todas esas proyecciones. Aparecía gente que me contaba historias. O sea, conocí un montón de gente que conocía a mis viejos o que conocía a tal o a cual. Y toda gente muy conmovida por la historia que se había abordado, ¿no? Por el recorte en la historia que se había hecho. Y, bueno, no sé, me parece que es una generación que también se merece que haya muchos discursos sobre lo que vivieron y sobre todo lo que atravesaron. Así que, eso, sentía en el público una evolución bastante fuerte. Y ahí, para ir finalizando, a partir de terminar la película, ¿cambió la imagen que tenías de la historia de tus papás y de la historia de esta generación que más o menos vos ya conocías, pero cambió en algo? ¿Descubriste algo nuevo? Descubrí que, o sea, en la historia de mis papás, un poco sí descubrí historias. Bueno, hablé con mis abuelas sobre la historia y cosas que no sabía, nada terrible. Pero, bueno, de repente sí era como, ah, ¿y pasó esto? Ah, pero yo no sabía cómo nadie me dijo. Bueno, son esas cosas que a veces es cuestión quizás de preguntarlas, sencillamente, ¿no? Y después, en cuanto a la generación, haciendo las entrevistas, encontrándome gente en las proyecciones, pensando en el proceso de montaje, me di cuenta que es una generación que todavía está procesando un montón de cosas, que evidentemente fue muy difícil. Esos años fueron difíciles y eran gente muy corajuda. Y, bueno, eso, me encontraba con gente que todavía estaba procesando y que no era tan fácil de confiar. ¿No? ¿Qué es lo que querés saber, no? Sí, ¿qué vas a hacer con esto? Entonces, bueno, evidentemente eso habla de que no es todo igual, no es que subo cualquier foto a cualquier lado y no me importa quién la ve, no. Es una generación que se toma o se tomó las cosas de otra forma que quizás el material o las cosas que decimos ahora, que lo decimos con otra libertad, me parece. Sí, y también, bueno, como vos decís, que esas son cosas que también siguen procesando, pero que nosotros también seguimos aprendiendo, ¿no? Cuando los escuchamos, cuando conocemos, bueno, cómo era, cómo ellos decidieron encarar su vida y demás, me parece que son cosas que algún ruidito nos hacen, ¿no? Aunque estemos acá en la ciudad y que vivamos así como vivimos, pero que está bueno escucharlos. Así que me parece que ese lado también es súper interesante. Sí, sí, de hecho mucha gente vive allá, bueno, la proyectamos allá también, la película, eso me olvidé de mencionarlo, pero sí, te dejan muchas enseñanzas, muchas cosas para seguir laburando nosotros. Tal cual, tal cual. Bueno, si les parece, vamos a ver la película. Gracias Lucía, de nuevo. Gracias por venir, gracias a ustedes por invitarte. Y les digo nada más que se queden hasta el final de los títulos, porque hay una cosita extra, ¿no? Hacia el final, ¿sí? Sí, sí. Así que nada. Sí, sí, los títulos duran muy poquito y después de estos créditos hay una coda que dura un minuto y es bastante importante. Así que les recomiendo que aguanten un toque. La aclaración. Y para los que nos estén viendo por la cámara, aprovechen porque está en Comunidad Cinéfila, así que pueden ver la charla y después ver el documental, o si vieron ya el documental, después vienen a ver la charla. De nuevo, gracias Lucía. Y esperamos que les guste Antiguos Modernos. Muchas gracias.